Andale, andale, andale Andale, andale, ponga a sonar el ruido Para que en nuestra fiesta nadie se quede dormido Andale, andale, ponga a sonar el ruido para que nuestra fiesta nadie se quede dormido. 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 Andale, andale, ponga a sonar el ruido para que nuestra fiesta nadie se quede dormido. 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 Gracias por ver el video